Me permite estar aquí, acá, y voy a cantar el ritmo. Marcha, nervioso pueblo del Señor, con ganar las casas y glorias en el amor. Con la paz, 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 con la paz. Es el pueblo que nos ha escondido, que eres más mío por el mundo de mi amor. Amada, ahora, porque ya lo han escondido, de la libertad, de la paz, con la paz, con la paz. Y por el mundo, que entre la amistad, a todos los hijos y los pueblos de mi amor. Y por el mundo, que entrela, porque ya lo han escondido, que eres más mío por el mundo de mi amor. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días